Muchas gracias. Listo, ya pueden. Bueno, hola Silla, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el taller de cultivo canábico. Yo me presento, yo soy dafólogo de formación. Mi línea de investigación fue un impacto en suelo, veo remediación en cannabis y fisiología vegetal y crecimiento en fitotecnia. Ahorita les voy a explicar lo que es un poco los kits de cultivo que contienen y cómo ustedes pueden, cada uno, adecuarlo al espacio que tengan. El primer kit que tenemos es el kit exterior. Este kit, como lo hace mención, son sistemas abiertos, sistemas que los pueden poner en su azotea, en su jardín, en su ventana. Esto cuenta con una charola de germinación donde vamos a meter la semilla y vamos a tener ahí diferentes métodos para germinar. Van a entender en qué consiste uno, en qué consiste otro y cómo podemos obtener diferentes resultados ya probados. También consiste en un sustrato para que ustedes vayan viendo en qué consiste un sustrato y cómo ustedes después pueden tener sus propios sustratos a partir de las combinaciones que ustedes quieran. También plaguicidas orgánicos para que vayan teniendo un control integral de plagas. Les damos el fertilizante para que las vayan ocupando en diferentes etapas, ya sea en la etapa de vegetación o en la etapa de floración. Les vamos a entregar micorrisas, que les vamos a explicar también adelante qué son las micorrisas. Estos hongos benéficos que se encuentran en la raíz de la planta, que pues los ayudan a tener una nutrición más óptima. Les vamos a dar un enraizador natural, que esto es a partir de fitohormonas que generan mayores raíces más profundas y que hacen en menor tiempo y que hacen que la planta absorba mayores nutrientes. También les vamos a dar unas tiras reactivas del pH para que ustedes vayan midiendo el suelo y se vayan familiarizando con estos parámetros de por qué medimos el pH en el suelo. Y les vamos a también entregar una maceta, que son macetas aeroeuro o macetas con respiradores. Esto es para que ustedes tengan mayor porosidad, mayor estructura en el suelo y no tengan problemas con que se les enchaque, que tengan una mala filtración, que tengan problemas con el riego. El kit hidropónico contiene todo lo que les acabo de decir, pero vamos a trabajar con sustratos hidropónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de tener un sustrato de tierra, de fibra de coco, de vermiculita, un sustrato mineral, va a ser un sustrato de agua. Va a ser agua la que esté ahí y el sustrato va a estar diluido en el agua. Entonces no va a haber como material sólido, todo va a estar en líquido o suspendido. También vamos a darle dentro de esa parte una bomba que va a estar oxigenando el agua, una canastilla que va a soportar a la planta, las mangueras de drenaje, los codos. Les vamos a dar un contenedor hidropónico que es donde está la solución, un timer para que vean cómo se automatizan todos estos sistemas, los tiempos. Les vamos a dar la solución nutritiva, que es ahora sí el aporte que se le pone al agua para que la planta tenga todo lo que el suelo tiene. Y el kit de interior, este kit de interior, pues es un armario que lo pueden tener dentro de casa, en un cuarto, en naves industriales. Este kit cuenta con un armario que es de uno por uno por dos metros. También todos traen semillas regulares. O sea, a todos les vamos a dar un paquete de semillas. O sea, porque había mucho esto, pues como la incertidumbre, ¿no? Si iban a comprar semillas, ¿dónde las van a conseguir? Nosotros les vamos a facilitar por vía de un tercero, esa semilla, se las van a hacer llegar. Son semillas regulares, con una carga genética buena, para que no tengan problemas en el crecimiento, y tengan un buen rendimiento y empiecen a ver las diferentes partes sexuales de su planta y que empiecen a identificar todos estos conceptos taxonómicos. También el interior trae una lámpara, ya la que ustedes decidan que trabajemos, si sean de LED o si sean de sodio, también les vamos a dar la balastra, les vamos a dar un tractor, un extractor, para que vean los sistemas de circulación, les vamos a dar un filtro de carbono. Los filtros de carbono se utilizan para que no exista todo esto del olor, o sea, para evitar olores en el cultivo, porque luego, como actualmente la parte esta, como ustedes dicen, legal, puede generar problemas. La mayoría de las personas que se dedican a esto, usan filtros de carbón para eliminar esos olores, y no esté oliendo el lugar a cannabis. También les vamos a dar las macetas, les vamos a dar un termigómetro, para que dentro del growbox, estén midiendo parámetros como la temperatura, la humedad, y vayan entendiendo por qué, si alguien tiene un emprendimiento, tiene que tener todos esos parámetros bien vigilados para tener altos rendimientos, y no tener pérdidas, o sea, hablando de costo monetario. Bueno, no sé si alguien tenga un poco de dudas sobre el kit, de todas maneras, ya saben que tenemos la plataforma virtual del chat, para que estén, en momentos que ustedes tengan dudas, manden mensajes, y nosotros les podamos contestar en la inmediatez. Vamos a empezar ahora sí con lo que es el taller de cultivo, vamos a empezar con el bloque 1. Esta clase está de hoy, nada más vamos a hablar de lo que es la taxonomía, la fisiología del cannabis, y una parte, la parte de genética, la vamos a dejar para el jueves, porque va a ser una clase especial de genética, para que despejen todas las dudas, porque nos han llegado dudas de que, mi genética es de tal banco de semillas, entonces queremos decir que eso no es genética, queremos explicar bien lo que es la genética de la planta, entonces esa parte de genética está para el jueves, entonces vamos a empezar. Primero yo les voy a hablar de una breve historia del cannabis, de cómo es que se identificó, quién lo identificó primero, bajo qué observaciones, cómo ha ido cambiando toda esta línea de investigación, las diferentes escuelas que surgieron, para dar explicación a lo que nosotros llamamos cannabis activa, y toda la nomenclatura, o toda la jerga que existe alrededor de, pues del cannabis. Bueno, una característica interesante, pues en toda esta subcultura del cannabis a nivel mundial, es el número sin fin de nombres dados a la planta, y a sus preparaciones, tenemos como marihuana, porro, cannabis, kif, y también tenemos un listado enorme y en constante crecimiento, sobre las diferentes denominaciones utilizadas para describir las diferentes variedades, y las cepas de la planta que tiene el cannabis, se han desarrollado un gran número de crianzas, seleccionadas por los breeders o por los cultivadores, y pues los pacientes, ya sea los consumidores medicinales, o los consumidores recreativos, han estado a expensas de todos estos nombres, como OG, White Widow, The Northern Lights, Amnesia, entonces el paciente, el paciente o el, disculpen si se ve la presentación, no, no se, no se alcanza, pues si, Rafael, estamos viendo solo la hoja del cenario, pero no sé si te refieras a eso, ok, muchas gracias, es que justamente, un pequeño problema técnico, disculpenos, disculpenos, ah, ok, sí, es verdad, estaba compartiendo, ahora sí, vale, sí, ahí, ahora sí, disculpenos, listo, bueno, ya, regresando otra vez, pues vamos a hablar un poco de los nombres, de las variedades, de esta historia del cannabis, sí, 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 entonces, entonces, este, pues, con este crecimiento, el uso medicinal de la marihuana, se ha vuelto más importante que nunca la necesidad de distinguir, las diferentes variedades y sus efectos terapéuticos. Esto desde la parte popular ha generado diferentes problemas a nivel científico y no se ha visto realmente en los productos reflejados una nomenclatura o un etiquetado que a los usuarios los llene de la información correcta. Al contrario, se ha generado todo un disparate de nombres y de clasificaciones y de etiquetados que no dan ninguna información válida en términos medicinales ni tampoco en términos recreativos. Ahí tengo una pregunta. Oye, hace rato hablabas mucho del avance que tienen los israelitas y canadienses y california en ese sentido, ¿tienen ya variedades exclusivas para la producción que ellos están haciendo? Es decir, ¿ya hay variedades registradas con uso exclusivo aquí? ¿O siguen abusando variedades genéricas? No, este, ya, bueno, a la gente que está trabajando a nivel genético le interesan plantas de semilla criolla con un alto contenido genético. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente que está generando variedades no le interesa cultivar plantas ya con un nombre o con variedades específicas porque esas plantas ya están con una carga genética específica. Para un ejemplo, tú me hablas como de un cultivo que ya exista con una variedad en específico. En Colorado, en Oakland, se está trabajando una semilla que se llama cherry wine. Esa semilla cherry wine ya tiene una expresión en su quimiotipo que tiene altos contenidos de CBD. Entonces, esa cherry wine es una de las semillas preferidas para la gente que está en la industria del CBD. No sé si contesté un poco tu pregunta. Sí, perfecto. Ahora, basado en eso, los bancos de germoplasma o las semillas criollas de las que tú hablas usualmente dónde provienen. Ok. Existe una distribución de la que ahorita vamos a hablar del cannabis que ya es una planta cosmopolita y que a través de sus adaptaciones que han tenido a los diferentes factores ambientales han expresado cierta carga genética y esto se ha visto reflejado en los diferentes fenotipos. Entonces, tenemos que las famosas land races o razas de tierra son las que se están buscando como la famosa Golden Acapulco o plantas así como místicas que pueden ser endémicas en la cultiva del cannabis. Ahí es donde se encuentran. Si tú haces como una bioprospección y te vas a la montaña de Guerrero y haces después todo lo que tú me estás comentando puedes llegar a encontrar esta carga genética que es la que está muy interesado como te repito, los israelitas y los canadientes en encontrar estas cargas genéticas que se han desarrollado en estos espacios y que han tenido por los factores ambientales ya un desarrollo particular. Y los bancos se encuentran justamente hay diferentes bancos de germoplasma de cannabis en Europa, en Estados Unidos, Canadá. Hay bancos con semillas estabilizadas incluso registradas, patentadas. ¿Hay alguna duda o seguimos con la presentación? Adelante, gracias. Bueno, ahorita vamos a esta historia pues esta historia como ustedes pueden ver desde la parte científica la queremos empezar desde el año, bueno, desde el 1500 para no, o sea, nos estamos brincando mucha historia de uso de la planta nosotros lo sabemos pero nosotros queremos empezar a hablar de la identificación taxonómica. Entonces vamos a empezar a hablar como de todos estos padres de la botánica nosotros sabemos que claro que ya hay registros desde los chinos, los egipcios diferentes culturas que ya trabajaban con la planta pero pues nosotros sabemos que la ciencia pues es parte del pensamiento occidental entonces ahorita vamos a trabajar con estos autores y vamos a ver cómo estos autores empezaron a identificar la planta. Bueno, el punto de partida de nuestra historia es con Leonard Fuch él en 1543 en su libro dice que existen dos variedades él es alemán él conoce solamente el cáñamo que se usa, bueno, la cannabis que se denominaba cáñamo que era de tipo industrial donde salía el hilo cáñamo que era de una consistencia para las fibras y él se imaginaba que existía una variedad salvaje pero no la conocía ellos decían en su ejercicio científico decían debe de existir un lugar donde esta planta surgió pero en ese tiempo el Leonard Fuch no tuvo acceso no la conocía solo se la imaginó y le nominó entonces que existían dos tipos de cáñamo es decir, el salvaje que en alemán le llamó Wilderham y el doméstico que era el Tammerhaar así empezó esta parte de la descripción taxonómica de la planta y de su nomenclatura entonces en esos tiempos solo existía cannabis doméstico y cannabis salvaje después viene este personaje que es Carlineo es considerado como el padre de la botánica de toda esta identificación taxonómica pero Carlineo empieza su su identificación con muestras este que se las hicieron llegar de la India pero que él nunca tuvo acceso a esos espacios entonces él generó toda esta esta observación desde una muestra no directa entonces toda su información fue basada en estas muestras y pues Carlineo este empezó a hablar de de lo que era cannabis salvaje que le denominó cannabis silvestris o cannabis terminalis empezó a hablar un poco de lo que eran los órganos sexuales por ahí empezó a identificarla entonces tenían esta visión de cannabis salvaje y cannabis domestic hasta que llegó este pues este otro botánico que es este Jean-Baptiste Lamarck él es francés y él empezó bueno a él es el que se le acuña el término índico ya que también a él le hicieron llegar muestras ya que ya empezaba la expansión colonial ya empezaban pues este expansionismo europeo entonces a los a los franceses le hicieron llegar muestras muestras de esta zona y ahí fue cuando Jean-Baptiste Lamarck este dijo por primera vez el término cannabis índico haciendo referencia a esta variedad que se encontró en la India y que le hicieron llegar entonces esta rivalidad que existía entre los británicos y los franceses llevó a que todos los botánicos ingleses fueran de exploración a la India esto esto como dentro de como de la historia los británicos estaban en ventaja frente a los franceses ¿por qué? porque la India este era colonia era colonia británica entonces al ser colonia británica todos los botánicos ingleses tuvieron acceso al centro de origen de la planta entonces pudieron llegar al punto donde la planta estaba este pues en su centro de origen y entonces empezó esta discusión y se formaron dos grandes escuelas la visión monotípica de los ingleses que dijeron que no existía más que una sola planta que era canalizativa que cáñamo europeo y que cáñamo salvaje realmente eran lo mismo o sea venían del mismo de la misma planta entonces ahí se empezó a generar un discurso muy grande a través de la planta con estas dos escuelas la que viene de 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 Lamar y la que viene de Lindley Lindley es el el botánico inglés al cual el el principal defensor de la escuela monotípica y todos los demás es la escuela politípica que empiezan a hablar de las diferentes variedades la variedad índica la variedad sativa sativa la variedad ruderalis la variedad chainice todas estas surgen de esta visión de esta escuela politípica pero esta escuela politípica tiene un gran problema que no tuvo acceso a las muestras directas en cambio toda la visión de los botánicos ingleses John Lindley tuvo acceso a la muestra entonces pues creo que en un concilio ya científico se estaba usando esta parte de esta escuela en donde cannabis sativa es una ya los diferentes subtipos ya están respondiendo a otras cosas que ahorita les vamos a ir platicando después ¿qué pasa? este el término índico queda en desuso realmente desde esta época de John Lindley de los 1870 queda en desuso el término índico no se usa ni por médicos ni por farmacólogos ni por botánicos llega este un juicio llega un juicio en los en la mitad del siglo del siglo XX entonces como una estrategia legal a un este a un abogado se le ocurre a defender a su cliente que estaba acusado por posesión de cannabis decir que la cannabis que él tenía era otra variedad que no estaba estipulada en el marco legal de ese entonces y que por lo tanto esa acusación bueno esa no había delito entonces mete otra vez el término cannabis índica y entonces regresa el término cannabis índica a la escena canábica y de ahí ya empieza a generarse todo este problema en si es índico si es activa si ya somos híbridos entonces al al gran problema que tenemos ahorita se lo debemos a este juicio y a esta estrategia legal que intentó meter a a cannabis índica como una forma de defender a una persona claramente no pasó la persona puede tener hipoacusada pero permió mucho en la jerga que hasta actualmente ahorita la seguimos usando bueno ahorita vamos a hablar ya de lo que es la nomenclatura botánica como son diferentes diferentes niveles de vida y como es que ya actualmente está clasificada cannabis activa por la botánica contemporánea empezamos desde el dominio el dominio pues es este la bueno la vida y el dominio son las partes más amplias de la vida o sea y tenemos bueno quiero hacer un breve espacio que es la taxonomía o sea para hablar de esto que es la taxonomía la taxonomía incluye la clasificación la identificación y la categorización de los diferentes organismos y la nomenclatura es el nombramiento y la descripción de estos organismos entonces vamos a estar teniendo estos dos conceptos muy claros porque vamos a estar hablando de ellos y que es la filogenética pues bueno la filogenética ya es el estudio genealógico de las relaciones entre los individuos y los grupos de jerarquía aquí como pueden ver en este esquema ya estamos hablando de jerarquías ya estamos hablando como de estudios genealógicos de descripción de los organismos de cómo los vamos a ir nombrando entonces para para la cannabis tenemos que estar dentro del reino de las plantas ¿no? o sea todos sabemos que pues es una planta ¿no? también sabemos que hay otros reinos como el reino fúngico el el reino animal entonces está sobre un este está un subreino que es de las plantas este ¿cómo se llama? de las plantas vasculares este y luego tenemos una subdivisión que son plantas que dan semilla plantas que dan sobre la división que es magnolófica que magnolófita que es este plantas que dan floración que dan flores y luego tenemos otra que es la clase de los dicotiledones esto quiere decir que cuando la planta está creciendo presenta dos cotiledones hay plantas que presentan un monocotiledón y hay plantas que presentan dos monocotiledones la cannabis presenta dos monocotiledones y después está la clase la subclase la orden de las urticarias aquí este tenemos pues diferentes emparentamientos con como con las moras o sea este la ortiga este entonces están emparentadas a ese nivel genético la cannabis está muy emparentada con las moras este y luego tenemos la familia de las canabaceas este ahorita les voy a hablar un poco más a profundidad de esta familia de qué se compone y cómo es que en un momento evolutivo la planta de cannabis se separa y genera otro otro filio otro clado ¿no? otro taxón luego hablamos ya del género cannabis o sea dentro de la canabacea ya está el género cannabis y la especie tenemos a cannabisativa después ya existen otros subtipos a los que yo llamo que son todas estas expresiones de los diferentes factores ambientales pero la taxonomía contemporánea se queda en cannabis activa entonces ya sea cáñamo o ya sea esta marihuana psicoactiva toda es cannabis activa entonces nos damos cuenta que toda la jerga que existe es simplemente ideológico porque las bases científicas nos están diciendo que solamente existe una especie que se llama sativa y un género que se llama cannabis bueno vamos a seguir con esto este es un cladiograma aquí lo que vamos a ver son las diferentes familias los géneros y las especies aquí lo que se está haciendo son diferentes métodos de datación filogenéticos para meterlos en un reloj y empezar a a formar estos filios estos clados cada punto de donde se divide uno es un momento evolutivo en que se separa un taxón entonces aquí tenemos a la familia de las canabaceas que actualmente tiene como 174 especies uno del o sea en un momento evolutivo cannabis activa estaba emparentado con humulus lupulus que es la cebada tienen un ancestro en común humulus lupulus y cannabis activa del cual se separaron en un momento evolutivo ¿cómo sabemos esto? porque existe una rama que es se estudia que se encarga de estudiar el polen y los fósiles y otra rama que se encarga de estudiar los fósiles entonces cuando nosotros entendemos el polen y los fósiles podemos hacer registros paleonológicos y paleontológicos entonces podemos llegar a puntos en donde tenemos muestras como las de aquí abajo que son registros fósiles de cannabis y empezamos a ver toda la identificación que tienen órganos sexuales tamaños formas entonces empezamos a ver que tenemos un ancestro común en la familia de las cannabaseas desde Celtis PetroCeltis y hace más de 0.003 millones de años luego tenemos que hace 0.015 millones de años otro ancestro común en donde se separa Humulus lupulus y Cannabisativa y hace 0.0001 millones de años se empieza a visualizar una separación de Sativa e Índica que ahorita les vamos a explicar de qué a nivel genético de qué quiere decir o sea yo ya les expliqué que Índica no es un no es una especie pero ahorita vamos a hablar a nivel genético de qué está hablando esta carga o este cladio luego vamos a ver esto que es el centro de origen y dispersión este mapa pues nos está explicando las diferentes regiones que existen cada número 1, 2, 3, 4, 5 son regiones biogeográficas regiones florísticas que tienen ciertas condiciones ambientales particulares y todos los números en rojo con la nomenclatura S y el número nos están hablando de los muestreos que se identificaron como cannabis activo o como HEMP entonces y luego todos los los números bueno los números con letra azul nos están hablando de muestras que se clasificaron bajo la insignia de indica entonces lo que estamos viendo en este mapa es que realmente no existe una relación en el centro de origen con toda la distribución que actualmente hay lo que pasa es que la planta va adaptándose a los diferentes a los diferentes factores ambientales y estos van repercutiendo en su morfología en su quimiotipo y solamente así es como nos hemos dado nosotros explicación de los diferentes fenotipos que ya existen en el mercado porque actualmente los registros fósiles nos indican un centro de origen que es en esta parte de la meseta tibetana ahí es donde se encontró el registro fósil más antiguo todos piensan que viene del río Ganges o de los Himalayas o de otras regiones biográficas que se están ahí compartiendo pero realmente los registros fósiles nos hablan de que cannabis activa surge en la meseta tibetana y que los registros fósiles más antiguos para caña muy gem se encuentran en la cuenca del río Volga allá en Rusia entonces pues estos son los centros de orígenes que nosotros tenemos identificados a partir de ahí cannabis activa empieza a llegar al mundo a través del humano realmente es el humano el que genera toda esta dispersión de la planta o sea América llega a través del colonialismo realmente algo que yo escuché que les quiero decir que es totalmente mentira es que dicen que cannabis activa se cultivaba desde épocas prehistóricas eso es totalmente falso en épocas prehistóricas el humano no existía el humano nunca convivió con el dinosaurio entonces cannabis activa no se cultivaba por el humano en épocas prehistóricas ni en épocas prehispánicas porque cannabis activa no existía en América llegó a través del colonialismo entonces pues el tiempo que tenemos aquí en América con cannabis es el tiempo que llegó en el momento en que llegó a la colonia entonces ese tiempo es el que ha tenido las pues ahora sí que los diferentes tipos de cannabis que ya se desarrollaron aquí es el tiempo que han tenido para estabilizarse a los factores ambientales que tenemos aquí en América este bueno ahorita vamos a ver lo que es un poco la taxonomía vernácula esto que quiere decir que es taxonomía popular o sea no es taxonomía realmente científica sino es nada más pues un etos popular ¿no? del que se está hablando aquí ya tenemos a sativa a índica y a rudelaris que dicen todos bueno pues se ven diferentes entonces son diferentes especies ¿no? este no ¿qué pasa? todo esto que vemos aquí es el fenotipo es la expresión de los factores ambientales en la que cannabis activa se estuvo cultivando tenemos el índice de sativización de la planta ¿qué quiere decir ese índice o ese indicador? que mientras más esté la planta en los trópicos cultivados va a tener más esta morfología y cuando la planta esté cultivada más pegada a los polos va a tener esta otra morfología de índica ¿por qué? porque la exposición solar la temperatura todo va a generar estas expresiones también aparte de las latitudes tenemos las altitudes las altitudes más o sea como la meseta tibetana van a tener esta expresión porque a esas alturas la radiación la radiación solar es mayor entonces evolutivamente los canabinoides están hechos para ser un fotoprotector solar o un fotoprotector para la planta ¿esto qué quiere decir? que la función natural del THC del CBD es ser un es ser un fotoprotector para la planta a estas alturas entonces por eso tenemos ya después toda esta cosmovisión en donde dice es que indica te pone más high es más así como más down ¿no? perdón más down te baja y sativa es más high ¿no? o sea pero eso es solamente la expresión de los contenidos de los metabolitos de THC o de CBD ¿qué quiere decir? si tenemos una planta que está en mayor exposición solar pues el metabolito que va a desarrollar pues va a ser un THC porque pues el factor de protección solar es el que va a estar influyendo ahí entonces ya también tenemos esta otra planta que es la rudelaris esta rudelaris es la que se encontró en como les digo en el valle del Volga que está respondiendo a las condiciones de Rusia de Europa del Norte entonces más o menos por ahí esta taxonomía y esta nomenclatura vernácula por ahí va porque sativa es alta tiene espacios internodales más amplios tiene una hoja más alargada pero eso quiero que les quede claro ahora sí disculpen por decir eso pero quiero que se lo aprendan un poquito todo eso es expresión de los factores ambientales la morfología de la hoja es una expresión del factor ambiental en el que está siendo cultivada y claro ya tiene una carga genética que pues se va a explicar en la próxima clase por qué se expresan ciertos genes y por qué otros no se va a ir viendo también existe una taxonomía vernácula del THC y del CBD que fue una pregunta perdón no sé si lo vayas a decir adelante pero para dejar eso claro estoy entendiendo entonces es que independientemente de la variedad si yo decido inclinarme por hablando en el caso del CBD yo tengo que dar una cantidad diferente de luz o una exposición diferente de luz a la planta independientemente de la variedad de la que estoy produciendo bueno este ya en la industria no existe ese problema porque ya se están estabilizando las semillas pero si tú esa semilla la dejas o sea por así decirlo se vuelve silvestre esa semilla ya no va a responder a lo que el banco de semillas en un momento te dijo esa a lo largo aproximadamente de 8 años esa semilla ya va a empezar a tener otro comportamiento de metabolitos otro tipo de fenotipo entonces en la industria pues realmente ya no tienes ese problema ¿puedo decir algo? también recuerda que aplica la selección artificial a estas plantas ¿a qué me refiero con eso? es la domesticación de las especies en este caso de la cannabis entonces al estarla cultivando y al estar rescatando como las diferentes variaciones fenotípicas entonces estamos estabilizando las semillas y se está domesticando entonces tenemos diferentes tipos de strain ¿sí? entonces Sí, pero finalmente en parejo con lo que estás diciendo o sea si tiene una influencia la cantidad de luz que la planta está asimilando para poder cierta y ahora tú lo estás llamando ya en un sistema artificial también pero ya todo está muy estandarizado entonces no te preocupes en el sentido de que se te puedan estar transformando tus plantas no lo veo más orientado no al desarrollo de la planta en sí sino a enfocar la producción X o Y validad a la producción del CBD Hay sus trucos hay sus trucos en el cultivo para incrementar la cantidad de metabolitos lo vamos a ver todo a lo largo de eso lo vamos a ver más adelante claro sí tiene mucha razón o sea como tú dices la exposición lumínica y todo tiene que afectar pero pues bueno nosotros ya todo está estandarizado o sea ya tiempos de exposición acidez todo ya está estandarizado entonces por eso por eso se estabiliza la semilla porque ya no está pues ahora sí que respondiendo al factor ambiental aquí ok perfecto sí no gracias a ti este estas son como pues los diferentes ejemplares taxonómicos que ya se han encontrado pues tenemos bueno dentro de la taxonomía vernácula pues las cannabis activas las cannabis síndicas este los diferentes tipos de semillas que hay su morfología y esta explicación que yo les quería dar está hecha por el mercado en donde dice que la cannabis que tiene menos de 0.003 es caña mojén de THC es caña mojén y cannabis activa que tenga más de 0.003 de THC es marihuana psicoactiva o marihuana entonces esto es realmente una clasificación del mercado que surgió para empezar a meter productos pues para empezar a vender productos de manera legal actualmente todo el CBD que se vende de manera legal en Estados Unidos tiene que provenir de plantas con menor contenido con menos de 0.003 de THC para que el CBD sea de procedencia legal ¿qué quiere decir esto? que se está trabajando con plantas femeninas de CBD o de más bien plantas femeninas de cáñamo o de hemp para producir el CBD ¿esto por qué lo digo? porque también hay un error muy común en que dicen ah es que el macho es el hemp y la hembra es la marihuana no existe hembra y macho de hemp o hembra y macho de cannabis psicoactivo o sea eso quiero que les quede un poco claro porque yo he estado escuchando últimamente que dicen que el cáñamo es el macho de la planta y no o sea el hemp tiene su macho y tiene su su hembra y la hembra es la que se utiliza para la producción de CBD legal en Estados Unidos aquí les puse un poco la tabla que pueden ver abajo este como cannabis activa bueno subestes activa empieza a incrementar de 0.03 de THC y las otras tienen menos de THC y empiezan a ver como diferentes variedades o diferentes tipos ¿no? aquí empezamos a ver como la sativa la escontanea la índica pero esto solamente nos está hablando de ciertos tipos en particular de trabajo con la planta entonces este no no quiero que esto se lo tomen como que si es otro género o es otra especie este quiero que ese como ese mito quede un poco superado en que la especie y el género solo hay uno y que todas estas jergas que se están surgiendo pues se están respondiendo ya sea al mercado o a ideologías o a conceptos que no vienen a la mera jerga popular o a conceptos que no vienen ni de la botánica ni de ciencias que se estén aplicando o sea aplicando a la identificación taxonómica ahora bueno aquí les quiero hablar un poco de todos estos nombres como biocultural o sea toda esta parte biocultural que tiene cannabis o sea cómo es que se nombra en diferentes lados del mundo tenemos que pues y esto nos habla de las diferentes zonas en donde el cannabis se aprovecha y crece o sea tenemos a los árabes con al hashish a los chinos con shanmá a los daneses con hemp quiero que eso les quede un poco claro que hemp es como toda esta parte lingüística que comparten pues los ingleses los daneses los holandeses y que cáñamo es toda esta otra variedad lingüística que comparten los lenguajes o sea la lengua romance o sea el español el francés el italiano entonces cáñamo y hemp están hablando de lo mismo solamente que están hablando en diferentes idiomas en inglés pues le dicen hemp o marihuana en francés este chambrief germán como les decía hemp este los indios el bang o las charas la ganja la ganja hace mucho alusión al cannabis que se encontró en el río Ganges de la India por eso de ahí la palabra ganja porque se encontró en toda esta cuenca del río Ganges allá en la India pero como les decía el registro fósil más antiguo está en la meseta tibetana no está en el río Ganges los japoneses también la usan Mashin los nepalenses los nepalenses que tienen pues una alta tradición ahora sí que en el consumo de charas los españoles que como les decía escáñamo grifa hachís y también pues los suecos tienen hasta ahora alguna duda de lo que ha explicado mi compañero Diego no nadie ok entonces vamos a pasar ahora directamente como a la parte de morfofisiología de la planta vamos a a tocar conceptos básicos de cómo es que funciona una planta al final del día la cannabis aunque tiene sus particularidades taxonómicas médicas y todo esto no deja de ser una planta y funciona como una planta entonces como ustedes pueden ver en esta diapositiva este es un esquema general de la de la planta del cannabis en donde tiene nombres específicos a los que podemos llamar a las partes de la de la planta entonces digamos que con el tiempo y con la industria se ha generado un tecnicismo que es importante que que conozcamos entonces en la parte de mi izquierda se encuentran las semillas de arriba abajo a diferentes etapas entonces podemos ver que a la primera ramita que sale cuando germina la la semilla se le llama radícula ok entonces esa radícula se entierra en el piso para dar origen a las a las raíces entonces una vez que ya se introdujo en la tierra y sacó sus raicillas sale las dos hojas esas dos hojitas si ustedes han visto cómo crece se les llama como comentaba hace un rato Diego cotiledones a estas plantas por su genética pues salen dos cotiledones entonces a la parte de hasta arriba de los dos cotiledones donde salen las hojas pares a esa puntita se le llama yema apical digo esto es simplemente para que ustedes conozcan los nombres una vez que ya se desarrolla la planta podemos ver que la parte superior se le llama rama apical y todas las ramas que están alrededor se les denominan como ramas laterales la parte central que sostiene a las hojas y a las ramas es el tallo en donde se dividen las ramas se le llaman nódulos a partir de los nódulos salen las hojas las hojas primarias son todas esas hojas grandes que vemos que son muy importantes para la planta para hacer la fotosíntesis vamos a hablar más adelante de eso entonces esos son como los nombres a los cogollos machos tienen estructuras diferentes ¿sí? entonces en donde se encuentran los órganos sexuales es en donde está el pesiolo las espulas y las ramas laterales están como como de donde se divide la rama del tallo justamente se le llama nudos es en donde se encuentran los aparatos reproductores de la planta ¿cuáles son? pues las flores ¿no? todas las plantas se reproducen a través de las flores hay flores masculinas y flores femeninas entonces en la flor hembra está compuesta por un cáliz que está del lado derecho lamentablemente aquí no puedo apuntar y me encantaría de verdad poder tener un señalador pero en esta en este programa no me lo da pero entonces es como una semilla dice flor hembra esa parte que envuelve se le llama cáliz y dentro están los estigmas y en la parte de la flor macho madura aquí la podemos ver hasta en la parte de abajo en la parte derecha es un capullo con sus cépalos y sus estambres Ismael un momento si gustas puedes quitarlo de la pantalla completa y lo puedes señalar desde ahí desde tu computadora creo que se hacen muy pequeñas las imágenes y como esta imagen no tiene tan buena resolución por lo cual les pido una disculpa pero me parece muy ilustrativa y fue por eso que decidí colocarla entonces van a tener que seguirme así con con mi con lo que yo les explico y ya van a tener el video y pueden como regresar a ver ok gracias además son muchos nombres les paso las diapositivas para que ustedes puedan tener acceso a la información entonces en la parte de de la parte hembra es en donde se encuentra el estigma arriba ustedes pueden darse cuenta en donde se encuentran los órganos reproductores ok una vez que se poliniza entonces se comienza a formar la flor y en todo caso si hay una en donde se unen los cigotos pues se forman las semillas y dan origen a pues a las semillitas para dar origen a otra planta hasta que tienen alguna duda ok entonces que es lo que tenemos que entender como parte de la fisiología de las plantas las plantas son organismos vivos y como cualquier organismo vivo de del mundo superior no hablemos de las bacterias ni de los microorganismos pero si de las plantas de los animales y de los hongos tienen una organización biológica específica y la forma en la que se organiza el organismo vivo pues comienza desde organelos que son los órganos que están dentro de las células a su vez las células se unen con otras células y cuando hay miles de células comienzan a formar tejidos y los tejidos son esa unión de todas las células para dar funcionalidad a los órganos y en este caso los órganos ya forman los sistemas vivos este es el sistema de organización general de todas las plantas pero es importante que tengan en cuenta cómo es que funciona una planta para que puedan entender el crecimiento entonces como ustedes pueden ver la planta tiene diferentes tejidos vegetales esta imagen muestra todos los tejidos de la planta en un corte radicular entonces lo que ustedes ven del lado derecho es un corte es como si ustedes cortaran un cilantro y lo vieran de la parte de arriba si tuvieran un microscopio se darían cuenta que tiene toda esta conformación cada circulito verde morado amarillo rojo cada circulito forma tejidos que son los que están en diferente color entonces cada tejido tiene funciones diferentes dentro de la planta tenemos el tejido vascular que es responsable del transporte de agua nutrientes de la planta aquí se puede ver en la imagen que dice vascular boodle ese es el sistema vascular donde pasa todo el agua tenemos el gilema que es un conjunto de células que dan sostén se encuentran ahí únicamente para dar sostén y también pasan algunos nutrientes pero esa es su principal función y está el phloema que es el conjunto de células que transportan nutrientes a través de toda la planta entonces a través de ese tejido es como la planta tiene todas sus reacciones biológicas y comienza a viajar a través del tronco hacia las hojas hacia las flores es gracias a ese tejido el phloema y dentro de ese tejido ocurren todas las reacciones químicas necesarias para que la planta pueda subsistir y bueno entonces aquí con mayor detalle se muestra la disección de un órgano de la planta con los diferentes tejidos tampoco quiero ser tan específico pero es importante que ustedes entiendan que los diferentes tejidos tienen diferentes funciones dentro de la planta que le van a permitir sobrevivir entonces me gusta mucho esta imagen porque cada círculo que ustedes ven es un corte real de la planta con diferentes tensiones que nos permiten ver cómo se ve visualmente el tejido entonces como ustedes pueden darse cuenta cada tejido tiene una estructura diferente lo cual nos habla de la especificidad de la función de cada uno de los tejidos por ejemplo quiero decirles que la parte inferior derecha donde dice cloroplastos que es un círculo verde con puntitos ese cloroplastos son muy importantes para la planta porque les permiten realizar la fotosíntesis y entonces la planta puede sobrevivir entonces aquí en esta parte les muestro el tejido vegetal de una hoja aunque en este ejemplo no les pongo una hoja de marihuana pero son iguales salvo que las hojas del cannabis tienen muchos tricomas los tricomas son esos pelitos que se ven encima de la hoja digamos que la hoja la partieron y la estamos viendo de una forma muy pequeñita si ustedes tuvieran un microscopio podrían ver que tiene estas estructuras o sea un órgano está compuesto de diferentes tejidos como ustedes pueden darse cuenta la hoja tiene diferentes capas que va desde el tejido epidérmico en donde se encuentran los tricomas que más adelante voy a hablar mucho de ellos en esos tricomas se encuentran compuestos químicos los cannabinoides se encuentran en la parte superficial de la hoja en el centro se encuentra todo el tejido parenquimoso ese tejido es en donde se encuentran todos los nutrientes se hace la fotosíntesis es el equivalente a la parte del floema pero en la hoja entonces cada órgano tiene sus tejidos que lo conforman para que pueda funcionar el tejido de sostén como ya lo habíamos platicado en un momento le permite la rigidez y también a través de estos tubos que también a su vez se conformen de otros tejidos pues le permiten a la hoja transportar compuestos le permiten a la hoja tener todo lo necesario para nutrirse del sol para para que el agua fluya y para o sea ustedes piensen en una hoja como una máquina que está trabajando todo el tiempo para hacer que la planta esté nutriéndose son unos bueno yo lo veo que son unos tejidos muy impresionantes son como son máquinas biológicas que están actuando todo el tiempo y además están beneficiando al ecosistema porque todas estas reacciones químicas que ocurren dentro de las plantas permiten que exista el oxígeno que respiramos nuestra atmósfera el oxígeno que todos respiramos proviene de las plantas y de las algas que están en el océano y ellas están generando están tomando el CO2 de la atmósfera y están generando oxígeno para que la atmósfera sea de oxígeno entonces son pues es muy interesante hablar de esto y entonces quiero que ustedes tengan en mente cómo se encuentra la hoja no es importante es parte de la fisiología de la planta yo este bueno hay que hacer un paréntesis estos términos si son importantes o sea como decía los conceptos el apical este pues ya los que más o menos estén familiarizados pues existen técnicas de poda apical o sea es algo como que dicen no entonces vas a una poda apical ah bueno quiero que ustedes entiendan por qué apical o sea por qué se llama poda apical qué parte de la planta es la que tú estás cortando y qué es lo que vas a obtener tú al cortar ese apical también la importancia de las hojas es para todos aquellos que tienen el mito de que de que cortar hojas es benéfico para las plantas pues ustedes están viendo que realmente no o sea la poda no implica estar cortando hojas la poda implica cortar el apical para que nosotros vayamos tutelando la planta hacia nosotros la que donde nosotros queramos guiarla pero la poda no implica cortar hojas si ustedes practican alguna técnica o algún método como este parte que cortan hojas ustedes necesitan reponer toda esa deficiencia que su planta va a tener porque ustedes están cortando la planta y la fotosíntesis no se va a realizar muchas gracias Diego pues sí o sea si le quitan todas las hojas a la planta pues ya no crece no se nutre las hojas es la forma en la que la planta toma la luz del sol ahorita voy a explicar todo eso con más detalle toma la luz del sol para descomponer las moléculas de agua y entonces de esa forma se forma el oxígeno y se hacen una serie de reacciones químicas muy interesantes que en un momento voy a explicar entonces es importante que sepa cómo funciona una planta o sea a veces queremos centrarle como vamos a trabajar en un emprendimiento y no tenemos ni idea de qué es una planta y es importante justamente a nosotros nos gusta este taller porque le damos a las personas conceptos que les permiten ver de otra forma su modelo de emprendimiento entonces como lo mencioné en un rato aquí están las hojas llega la luz entonces durante una de las regiones de la de la planta sobre un tejido en el parénquima ocurre la fotosíntesis que es una reacción química en donde se necesita la luz del sol para romper moléculas de agua y formar el CO2 entonces todos esos compuestos que se generan en la fotosíntesis que está muy ligada a la nutrición de la planta con la respiración entonces ocurren justamente en esas en esas secciones para después ser transportadas por los otros tejidos entonces se necesita agua se necesita dióxido de oxígeno y se necesita oxígeno para que pueda ocurrir la fotosíntesis que es la forma en la que la planta se nutre y nos ayuda a nosotros a respirar oxígeno es lo que se hicieron muy pequeñas las diapositivas y bueno cómo es que ocurre la fotosíntesis justamente en el parénquima esta sección que está de color verde que quería mostrar se encuentran estos organelos que son como unos toda la vida nos los han dibujado como unos chicharitos de color verde esos cloroplastos son organelos celulares que se encuentran dentro de la célula la célula tiene muchos organelos no solamente tiene cloroplastos tiene su núcleo tiene vacuolas tiene un retículo endoplasmico tiene bueno una serie de organelos que permiten la función celular solo que ya no me quise ir tan específico pero sí es importante que hablemos del cloroplasto porque el cloroplasto dentro del cloroplasto se encuentran unas compuestos químicos que van a permitir que ocurra la fotosíntesis ¿no? entonces en la imagen se muestra una célula del parénquima y dentro de la célula se encuentran esos chicharitos bueno no son chicharitos como esos frijolitos verdes y ese frijolito verde es el cloroplasto y el cloroplasto tiene diferentes partes tiene su membrana interna tiene una membrana interna contiene los tilacoides y el conjunto de tilacoides se le denomina como como grana entonces ahí se van a encontrar pigmentos fotosintéticos que van a permitir captar la luz y que ocurra la fotosíntesis es por eso que es muy importante estos organelos se dice que evolutivamente cuando las plantas estaban evolucionando necesitaban utilizar otras células del ambiente para funcionar entonces se comían a otras células que eran fotosintéticas entonces la célula creaba la fotosíntesis mientras la célula que se la devoraba le daba protección y es como se piensa que evolutivamente surgieron los cloroplastos y también las mitofondrias pero bueno eso es otro tema entonces ¿qué es la fotosíntesis? se ve muy pequeño a ver voy a quitar un poco la diapositiva para hacerla grande entonces permítanme un segundo que al parecer hubo como un movimiento del formato les pido una disculpa por eso entonces como concepto ¿qué es la fotosíntesis? es un proceso que transforma la energía del sol en energía química en pocas palabras entonces consiste en la elaboración de azúcares a partir de la fijación de dióxido de carbono ¿por qué es importante la producción de azúcares? nosotros conocemos el azúcar dulce y es la que nos comemos en el café y todo pero hay otro tipo de azúcares que permiten la formación por ejemplo de la celulosa la celulosa es esa estructura que le da la fibrosidad a las plantas entonces las plantas necesitan estar generando para crecer para para que puedan cumplir su ciclo de vida necesitan a la celulosa entonces la fotosíntesis es la forma en la que la planta toma el CO2 y comienza a formar su estructura para crecer entonces necesita luz ¿no? entra la luz se toma el dióxido de carbono del ambiente ¿no? nosotros por ejemplo hay un equilibrio las plantas nos dan oxígeno y nosotros cuando respiramos lo que desechamos es dióxido de carbono entonces las plantas toman ese dióxido de carbono para generar más oxígeno ¿no? entonces como ya había dicho están en el croplasto se necesita para hacer la fotosíntesis y entonces la fotosíntesis tiene dos fases y esto es muy importante si ustedes quieren crecer plantas ¿no? tiene una fase luminosa y tiene una fase oscura esto únicamente aplica a las plantas que son de respiración C3 hay respiración C4 y las plantas CAM ¿ok? la marihuana se encuentra dentro de las plantas C3 entonces necesitan una fase luminosa y una fase oscura en la parte luminosa ocurre todo esto que ya les he venido mencionando de captar la energía del sol mediante los fotones para descomponer moléculas de agua hacer la fijación de CO2 y generar el oxígeno ¿ok? pero también se necesita una fase oscura que es en donde también la planta aprovecha para recargar energía ¿ok? entonces es muy importante se entra a una fase oscura después de la fase luminosa y bueno aquí si ustedes quieren crecer pueden jugar con los focos con la luz o si la tienen en un exterior pues bueno ya se hace con la fase del día entonces ¿qué es lo que ocurre en la fase luminosa? a partir de la luz se rompe la molécula de agua para generar oxígeno y en la parte oscura se toma el CO2 del ambiente para generar el alimento que va a permitir que la planta crezca aquí no quiero que se vayan a confundir la fotosíntesis se define como estas dos partes como la suma de estas dos partes la fase la fase lumínica y la fase oscura ¿ok? entonces en la fase luminosa se genera el CO2 a partir de agua y en la fase oscura a partir del CO2 se generan las azúcares necesarias para que la planta crezca esto es una forma muy burda de decir las cosas porque en ese transcurso químico como ustedes pueden ver aquí en la parte derecha está la célula y el croplasto ocurren muchas reacciones químicas o sea hay mucha producción de metabolitos y aquí se genera los nutrientes los metabolitos se genera todo lo necesario que hay para la planta yo solamente trato de sintetizar el concepto para que para no meternos en cosas porque aquí de una diapositiva a otra podríamos dar cursos completos entonces quiero resaltar eso que les quede como claro la generalidad de esto entonces se consume energía se crea energía la planta forma sus nutrientes la planta genera compuestos que le ayudan a sobrevivir en el ambiente como los metabolitos secundarios los metabolitos secundarios son todos estos compuestos que estamos comercializando que son los cannabinoides los terpenos y todo esto que en un momento les voy a platicar y bueno la fase oscura una pregunta aprovechando lo de la fase limónica has hablado de la producción en interiores y no sé si los pocos que estén utilizando o que recomiendan utilizar son pocos normales o recomiendas el uso de algunos espectros pocos de algunos de estos procesos se necesita por ejemplo si ustedes adquieren con nosotros el kit pues ya les damos todo pero se necesita cierta intensidad domínica que se mire en watts para las diferentes etapas de crecimiento bueno tú puedes ocupar si te interesa buscar lámparas de sodio o de alto presunto de sodio o también puedes utilizar lámparas LED la lámpara LED debe de tener cierto rango del espectro ya entre rojo y azul entre rojo y el azul sí en LED en lámpara LED en lámpara LED ok eso lo vamos a tocar más puntualmente en algún momento en el momento de cultivos interiores vamos a tocar y vamos a tocar varios métodos todos los parámetros todos todo entonces ¿puedo seguir? gracias entonces ¿por qué hablar de todo esto? pues porque es la forma en la que está el rendimiento de la planta o sea la planta al estar generando estas reacciones químicas que está haciendo está creciendo y es lo que nosotros queremos hacer en este taller crecer plantas entonces tener el concepto general es importante ¿no? se necesita luz se necesita oxígeno se necesita CO2 y nutrientes ¿no? también la planta al estar generando dentro de estos ciclos químicos cuando la planta está tomando los nutrientes del suelo con el agua entonces comienza a haber muchas reacciones químicas que están dentro de estos procesos y además hay otras reacciones químicas que no están solamente relacionadas con la fotosíntesis hay síntesis de terpeno síntesis de muchas cosas pero digamos que el centro en donde la planta va a tomar todos estos nutrientes es los derivados de estas reacciones químicas y de la respiración entonces pues hay muchas cosas que podemos hablar es todo un mundo ¿no? por ejemplo la diferencia en que las en cómo las plantas respiran de los animales es un mundo entonces si va esto de la fase oscura en donde se toma dióxido de carbono del ambiente y se genera pues los nutrientes necesarios así lo voy a llamar para que la planta crezca entonces para eso se necesita dióxido de carbono agua para generar glucosa la glucosa es es un azúcar pero también están las exosas están las 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 bueno hay muchos tipos de azúcares que no tienen mucho caso que en este momento las abordemos porque queremos únicamente tomar la generalidad de de esto entonces la fase en la fase oscura se genera el ciclo de Krebs digo perdón el ciclo de Calvin el ciclo de Calvin siempre se me confunde bueno pero el ciclo de Calvin es justamente un ciclo en donde se recicla carbono a partir del CO2 se toman moléculas de CO2 dentro de la planta existe toda la maquinaria que une las moléculas de CO2 para generar moléculas de azúcar y todo esto ocurre en este ciclo pero ya no nos vamos a meter en mucho detalle ¿no? entonces ¿cómo es que es la anatomía ¿cómo es perdón la anatomía de la de la planta del cannabis? ya lo habíamos visto anteriormente pero el cálix femenino se ve como se muestra en la imagen el masculino del lado derecho se ven las flores o sea esta parte van a dar origen a flores maduras si es una hembra se van a ver se va a ver el cálix lleno como de estos de estas otras estructuras que contienen a todos los los tricomas que se llaman pistilos eso es como se denominan estas secciones que contiene el cálix crecen largos y se ve como tienen una apariencia como como azucarada y se le llama justamente por eso de esa forma y por el contrario de la planta masculina que no tiene la misma presencia de la de la flor femenina ¿no? con todos los compuestos químicos a diferencia la del macho son florecitas pequeñas ¿no? están incluso como caídas dentro de esas flores se encuentran los estambres que permiten la polinización de las hembras para generar semillas entonces es importante justamente eso cuando ustedes tienen sus plantas juntas pues el polen puede llegar fácilmente a los pistilos y al cálix de la de la flor femenina se puede fecundar y entonces ya no da en vez de dar flores comienza a dar semillas entonces esas estructuras que están encima del pistilo y se encuentran no solamente ahí se encuentran en toda la parte de la de la planta justamente ahí se justifica cómo es que esta planta proviene y es muy cercana a las a la familia de las de las urtice porque todas todas esas plantas contienen esos tricomas y dentro de los tricomas contienen muchos compuestos químicos ustedes han escuchado de las plantas ortigosas ustedes se las ponen en la piel y debido a todos los contenidos químicos que tiene la planta pues da comezón o se da urticaria entonces la la flor del cannabis contiene estos compuestos dentro también de los tricomas ustedes saben que la planta del cannabis contiene muchos compuestos químicos muchísimos y más adelante vamos a hablar de ellos entonces así es como se ve anatómicamente ya lo he explicado al principio pero para reforzar esa parte así es como se ve la anatomía de una planta femenina una planta hembra a una planta masculina hasta aquí tienen alguna duda comentario cómo es que se desarrolla la que una planta sea femenina o una planta sea masculina entonces hay mucha diferencia que una planta sea femenina o masculina está determinada al igual que los humanos por los cromosomas entonces si la planta se le hace un análisis y presenta los cromosomas XY es masculina y si presenta los dos cromosomas XX es femenina entonces morfológicamente muchas veces es difícil de identificar entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado de identificarlas y a veces los las plantas tienden a ser no siempre hermafroditas y pueden tener influencias bisexuales por así decirlo no es una orientación como pasa para nuestro género sino que bisexuales es que presentan las dos flores tipo de hermafroditismo y bueno es un rollo entonces es importante tener por eso cenizas estabilizadas para no tener problemas y conocer bien las etapas vegetativas la morfología y todo esto entonces ¿cuáles son las etapas del crecimiento? la etapa es la número uno cuando se encuentran las semillas dura aproximadamente dos semanas y para germinar necesita agua cuando las semillas están oscuras es el momento ideal para germinar posteriormente el trasplante se logra de dos a tres semanas y es cuando surgen los los cotiledones de la planta se necesita una humedad del 70% luz de 18 a 24 horas y una temperatura de 20 a 25 grados centígrados tres la etapa vegetativa esta va de la semana dos a la semana ocho aquí las plantas necesitan estarse aireando necesitan agua necesitan nutrientes y comienzo y principalmente necesitan mucho nitrógeno para poder crecer porque están fijando entonces la humedad tiene que estar al 50% o sea mayor cantidad que la vez pasada 12 horas de luz solar y de 20 a 24 grados centígrados para la etapa de floración esta comienza de la semana seis a la ocho son evidentes la formación de las flores necesitan una humedad de 40 a 50 grados 12 horas de luz y una temperatura de 20 a 28 grados centígrados y para cosechar pues bueno aquí se cosecha cuando se tiene la calidad de una forma morfológica física de la flor necesita una humedad también del 50% se deja secar como de 20 a 25 grados centígrados y se cosechan cuando las flores cambian de un color rojizo a un color anaranjado dependiendo de la variedad y es la forma es el tiempo perdón en el que se recomienda cosechar las flores entonces durante todas estas etapas dependiendo de la calidad que ustedes utilicen en todo el equipo van a tener calidad de cosecha la calidad de cosecha es muy importante para la demanda en el mercado entonces tienen que pensar que todos estos procesos ustedes tienen que aprenderlo de una forma impecable para que ustedes tengan cosechas excelentes de buena calidad y entonces puedan tener muchos clientes que quieran utilizar sus flores en el caso de que las utilicen para recreación o para la producción de flores para la de gen para la farmacia entonces va a depender de lo que ustedes quieran pero es importante que sepan las etapas de crecimiento entonces esta diapositiva refuerza esta etapa de la cosecha porque existen diferentes estudios científicos en donde demuestran que la cantidad de contenido de compuestos químicos depende de la etapa de crecimiento de la planta y también en esa etapa varía la cantidad de canabinoides entonces en este artículo si alguno tiene idea de esto aquí está toda la bibliografía para que puedan consultarlos se demuestra cómo es que es importante la cosecha de las flores en tiempos específicos dependiendo de lo que ustedes quieran producir entonces no me voy a meter tampoco a explicar todo esto que es muy importante bueno sí lo voy a explicar solamente que están un poquito pequeñas necesito hacerlo grande disculpen es que aquí no sé qué pasó se hizo pequeña la las diapositivas bueno solamente voy a explicar esto entonces la voy a hacer muy grande y ya la edito para cuando se las vaya a pasar entonces qué es lo que se qué es lo que se ve en esta imagen se ven terpenos lo que se ve en color amarillo y en color azul son los compuestos que están dentro de los terpenos entonces hay diferentes metodologías químicas para detectar la presencia de compuestos químicos dentro de de los de las hojas dentro de los tricomas entonces se ve que la mayor cantidad de compuestos químicos se encuentran cuando se madura el cálix en la parte de abajo en la letra H en la parte en medio la barra azul representa la cantidad de compuestos que están marcados de color entre más azul más cantidad entre menos azul menos cantidad se está demostrando que cuando se madura el cálix hay mayor cantidad de compuestos químicos entonces es un buen momento en los que ustedes pueden cortar la flor para obtener la mayor cantidad de compuestos químicos que compuestos hay en mayor cantidad en la parte derecha se ve cuando está maduro el cálix y cuando la hoja está césil entonces analizar todos estos artículos nos ayuda a tener una noción específica de cómo hacer las cosas y no solamente por lo que hemos escuchado de boca en boca que a veces la verdad es que piensan tener la razón creemos no creemos en una razón absoluta de las cosas pero sí creemos que mientras utilicemos los conceptos y la información que hay sobre las cosas entonces podemos tener mejor calidad en cualquier proceso productivo y pues saber de las cosas entonces por eso es que tratamos de utilizar pues artículos indexados novedosos para para analizar las diferentes aristas ¿no? entonces ya les venimos hablando de los tricomas ¿no? son unas estructuras muy importantes los tricomas se encuentran en la dermis de las hojas son esta estos sección de la planta que son como unas bolsitas transparentes que si lo vemos con un microscopio como en la parte izquierda superior izquierda se ve que son como unas bolsas translúcidas después en una microscopía en donde se tiñe con diferentes marcadores el tricoma se ve que está compuesto de diferentes partes en verde una parte en moradito como color anaranjado otra parte si no las viéramos con el microscopio se ve así una flor como llena de caramelo ¿no? y es ahí en donde dentro de estas bolsitas se encuentran todos los compuestos químicos y es por eso que es muy importante hablar de ellos porque dentro de esas estructuras vegetales se encuentran todos los compuestos que son muy importantes en la actualidad para la industria del cannabis entonces dentro de los tricomas no solamente está compuesto por la cabecita y la base sino que dentro del tricoma se encuentra dividido en múltiples compartimientos en forma de esfera en la parte izquierda ustedes pueden ver que dentro que dentro de la cabeza está lleno de vesículas ¿no? y aquí el artículo nos muestra en diferentes en diferentes vistas cómo es que se ven estos estas pequeñas bolsas y dentro de cada bolsa se encuentran compuestos diferentes entonces digamos que la planta tiene dentro del tricoma compartimientos específicos para cada uno de los compuestos que está sintetizando dependiendo para qué los necesite la planta sintetiza estos compuestos y son denominados como metabolitos secundarios porque aunque no son esenciales para su vida les permiten protegerse y les permiten principalmente protegerse contra amenazas biológicas físicas y químicas incluso ¿no? entonces por ejemplo un ejemplo de protección biológica es para los herbívoros de pronto si toman un compuesto que los surtica o que sabe feo o que los envenena pues ya no se lo comen un ejemplo de protección física es todos estos compuestos que la planta sintetiza para protegerse de los del sol por ejemplo ¿no? de la luz ultravioleta entonces genera todos estos compuestos para protegerse del sol y casualmente esos compuestos que utiliza la planta para protegerse del sol son los que utilizamos nosotros médicamente son compuestos que se pueden oxidar entonces cuando están incidiendo los rayos UV los rayos solares entonces se oxidan o se descarboxilan más bien se descarboxilan y cuando nosotros los consumimos de una forma medicinal estamos teniendo justamente esa propiedad de la molécula pero dentro de nuestro organismo si hablamos de cáncer están llegando esas moléculas a un ambiente ácido no es propiamente el sol pero están protegiendo de ese ambiente ácido porque comienzan a interaccionar contra todos los radicales libres y estos compuestos que están enfermando el cuerpo y entonces tenemos la propiedad terapéutica pero eso lo hablaremos en otra ocasión entonces se sabe que la planta del cannabis tiene diferentes constituyentes químicos que ya vimos que están en los terpenos en la actualidad se han descrito aproximadamente 545 compuestos diferentes de los cuales 441 no son cannabinoides bueno este artículo desde el 2015 para ahora se ha modificado esta cantidad de los 545 104 son cannabinoides que yo sepa en la actualidad cannabinoides ahora ya van como en 400 cannabinoides diferentes que ya se han detectado y dentro de los 104 los más populares ustedes pueden saber es el THC el el cannabidiol que es el CBD está el CBN el CBG el CBD el CBE el CBN el CBT el y bueno ¿no? o sea muchos más entonces aquí les dejo la imagen para que ustedes vean más o menos la proporción de estos en la actualidad se ha descubierto que todas estas compuestos tienen blancos terapéuticos y no solo estos compuestos sino también otros compuestos que vamos a ver a continuación pero bueno esto es como para la diapositiva de los cannabinoides ¿qué otros compuestos además de los cannabinoides hay? bueno pues se encuentran otros también en mucha proporción que son los terpenos los terpenos son metabólicos responsables del sabor el olor en los diferentes quimiotipos enfocándonos al cannabis pero en realidad los terpenos se encuentran en todas las plantas y en todas las frutas entonces es por eso que o sea la planta tiene gran cantidad de terpenos que puede ser que tenga un terpeno o el mismo terpeno que contiene un limón entonces le da el mismo olor que a lo que huele el limón o el pino o a lavanda o a mango o a mora entonces estos terpenos se encuentran en muchas otras en muchas otras plantas y son muy interesantes la pregunta es ¿cómo es que la planta evolutivamente adquirió la capacidad de tener los mismos terpenos que por ejemplo una mora? bueno de las moras es comprensible porque está cerca de la familia de las moras y urticarias pero por ejemplo del mango o del pino que son completamente distantes los pinos ni siquiera tienen flores tienen conos entonces evolutivamente son muy separados pero es interesante ver cómo es que una planta sí contiene pues gran variedad de terpenos que están presentes en otras plantas y también se sabe que los terpenos hasta ahora se han detectado igual que como 500 tienen blancos terapéuticos se están estudiando con terapia no necesariamente en el cannabis hay muchos estudios de terpenos de otras plantas que han demostrado que pueden servir como insecticidas o sea tienen una infinidad de aplicaciones es por eso que es muy interesante para la industria pues conocer las propiedades de estos compuestos entonces en el lado izquierdo están las fórmulas químicas está el limoneno que es un monoterpeno y está la imagen de un sesquiterpeno los sesquiterpenos son terpenos que contienen muchos más carbonos que un monoterpeno en la parte otro de los compuestos importantes en la parte terapéutica son los flavonoides también se han descubierto diferentes cantidades de flavonoides en este momento si no tengo el dato de cuántos flavonoides pero son también muchos y los flavonoides tienen también la función en las plantas de ser pigmentos de color amarillo todos estos pigmentos son compuestos que les dan color a las plantas pero también debido a su construcción química como pueden ver en el lado derecho de los flavonoides son muchos anillos aromáticos con dobles enlaces los dobles enlaces se ven dentro de los circulitos son como esos palitos que están dentro de esa estructura hexagonal esos son dobles enlaces son muy importantes porque permiten reaccionar contra radicales libres o con cualquier molécula entonces terapéuticamente volvemos al concepto de que los tomas y comienzan a protegerte contra las enfermedades otros compuestos muy interesantes son los alcaloides los alcaloides tienen actividad tóxica principalmente antiinflamatoria antineoplástica y analgésica entonces también son muy importantes para la industria y contiene una cantidad también bastante elevada y los estilvenoides que son menos conocidos pero estos tienen como función principal también de defender a la planta generalmente pueden ser tóxicos pueden saber feo pueden oler mal algo que le permita que la planta sea tóxica y se pueda proteger contra los herbívoros o que se pueda proteger incluso contra otras plantas entonces esta diapositiva nos muestra los diferentes compuestos que contiene la planta su estructura química sus características y por qué podrían ser importantes hasta que tienen alguna duda siguen por ahí ya no hay nadie todo bien gracias ok y bueno volvemos a la aplicación terapéutica aquí muestro algunos cannabinoides en específico que muestran que tienen actividad biológica benéfica para el compuesto por ejemplo el THC induce la hipofagia que se active la insulina que haya comunicación entre los lípidos que se disminuya la glucosa que la disminución del peso esto en su forma ácida y en su forma no ácida tiene pues muchas muchas ventajas físicas este ejemplo está enfocado a un diabético que tiene una persona a veces con diabetes entonces son los beneficios que pueden tener estos cannabinoides en una enfermedad en específico pero nosotros sabemos y bien sabemos porque nosotros lo estudiamos es que los cannabinoides tienen aplicación en diferentes enfermedades y depende de la farmacología de la concentración es como tenemos resultados los diferentes estudios clínicos que existen con relación a la aplicación de los cannabinoides pues es muy amplio Estados Unidos los israelitas en Europa se han dedicado a estudiar estos compuestos y pues hay mucha información que nos permiten dilucidar los efectos farmacológicos ¿alguna duda hasta aquí? y bueno entonces vamos a hablar de cómo es que se sintetizan aquí si necesito que pongan un poquito de atención con los nombres y con las estructuras porque es la forma en la que la planta sintetiza estos compuestos nos vamos a enfocar particularmente a los cannabinoides y a los terpenos no nos vamos a meter en la vía de síntesis de los otros compuestos por el tiempo y porque esos dos son los más importantes entonces ¿cómo es que se generan los cannabinoides dentro de la planta? bueno pues dentro de la planta existen diferentes procesos químicos y la planta contiene toda la maquinaria necesaria para formar estos compuestos entonces para que se pueda formar un cannabinoide la planta necesita sintetizar una molécula que se llama dimetilalil difosfato y perdón eisopentanil difosfato estos dos compuestos la planta los adquiere lo vamos a ver más adelante de la glucólisis que es la reducción de la glucosa para obtener oxígeno y para obtener energía entonces hay muchos intermediarios y dentro de esos se encuentra el dimetilalil difosfato o DMA y el isopentanil difosfato si queremos formar cannabinoides entonces una enzima se va a encargar de juntar el dimetilalil difosfato con el isopentil difosfato una enzima específica para formar una molécula que se llama geranil difosfato de 10 carbonos esta es una vía de síntesis y existen otras pero esta es interesante porque aquí nos muestra como a la par de que se sintetizan los cannabinoides al mismo tiempo se están sintetizando los terpenoides o los terpenos porque los cannabinoides básicamente son terpenos como ustedes pueden darse cuenta vienen de la misma vía de síntesis el geranil difosfato que está aquí en la parte morada más azulosa esta molécula de 10 carbonos se puede ir dependiendo de qué de qué enzima lo utilice como sustrato para transformarse a un terpenoide o transformarse a un cannabinoide entonces si la enzima preeniltransferasa que es la APT lo utiliza entonces se van a formar los cannabinoides ok y si la utiliza una mono eh mono terpeno sin tasas entonces se forman los terpenos ok pero terpenos pero monoterpenos o sea no se forman otro tipo de terpenos en la parte verde nos está indicando el color que en esa en esa transformación del geranil difosfato o se dan cannabinoides o se dan monoterpenos si el dimetilalil difosfato y el isopentanil difosfato se unen me parece que es otro isopentanil difosfato se unen para formar una molécula más grande que es el pernesil difosfato este pernesil difosfato generalmente son cadenas ácidas más parecidas a aceites entonces este pernesil difosfato va a dar origen a terpenos pero con más carbono se acuerdan que yo les dije que había monoterpenos y sesquiterpenos entonces si se utiliza una molécula de pernesil difosfato entonces se van a formar los sesquiterpenos que son también terpenos pero son más largos son más pesados monoterpeno un terpeno un terpeno es esta es esta como estructura que es un pernil no me quiero meter en muchas no me quiero meter en mucha de en mucha tecnicismo pero los perniles son como este como a mí se me figura como una cabecita con dos patitas eso es un grupo prenil y dan origen a los monoterpenos son muy sencillos incluso este prenil es el que se une para formar también a los cannabinoides los cannabinoides son estructuras muy parecidas a los terpenos solo que la otra estructura proviene de la síntesis del ácido shikímico que no nos vamos a meter pero es esto porque también nosotros en redes sociales nos encontrábamos con información de que decían que los que los cannabinoides son alcaloides o sea no no son alcaloides tienen efecto psicoactivo pero no son alcaloides son más parecidos a los terpenos entonces esta es la forma en la que la planta sintetiza estos compuestos así no sé si fui claro si tienen alguna duda si de verdad con confianza pueden preguntar si yo yo tengo una duda mira creo que la explicación está bien sin embargo obviamente al menos yo para mí es complicado entender este asunto químico o bioquímico pero si me gustaría entender un poco de manera más coloquial cómo lograríamos esto en la producción creo que la explicación que nos estás dando es fundamentada para llegar a orientar la producción hacia los canabinoides pero más coloquialmente o sea cómo logro esto bueno este sí ahorita es importante toda esta explicación como tú dices ya empezaste a vislumbrar como por dónde va este rollo de cultivo cuál es el canabinoide en particular que te va a interesar producir es importante que pues aunque sea ahorita una repasada de la vía de síntesis y a partir de ahí de todas estas formas o estos mecanismos químicos pues tú vamos a empezar a trabajar en las genéticas y vamos a trabajar en los suelos y vamos a trabajar en los nutrientes para que la planta sintetice un canabinoide en específico mira yo te estaba comentando que estas plantas utilizan los canabinoides para protegerse del sol la forma que lo puedes hacer con de mayor producción es estresándolas con luz es una forma o sea finalmente todo este proceso químico se logra orientando a la planta a protegerse de la luz entonces yo puedo presionarla un poco con aquí yo creo que esto si es importante entonces yo oriento esa producción en un estrés de luz orientado hacia las horas luz o a los watts o a la acumulación ahí va a depender de qué tipo de cultivo tienes que tienes un indoor entonces que yo entiendo que tienes un indoor va a ser horas luz pero primero o sea la idea de esto es que ustedes tengan un concepto general aunque parezca complicado no lo es solamente váyanse como a los colores yo no voy a tratar de ser menos técnico discúlpenme si lo estoy diciendo pero es importante y es la forma no está bien digo yo hablo yo hablo en mi caso particular yo soy Walter White pero no sé si hay a uno aquí entonces pero vamos entendiendo los conceptos paso a paso o sea si tienen dudas lo vamos resolviendo entonces esto es para que ustedes vean cómo es que la producción de cannabinoides está ligado con los terpenes perfecto bien hecho y genéticamente o sea no nos hemos metido ni a temas de genética o sea bien de verdad hay mucha información que se puede rescatar de toda esta información que está pues en la base científica no entiendo perfecto o sea incluso genéticamente los genes que están encargados de la producción de cannabis porque si queremos hablar de genética entonces vamos a hablar de genética pero más adelante ¿no? porque estamos en la práctica entonces estos genes están relacionados con la producción de ciertos terpenos entonces yo no sé si aquí hay alguna persona que esté interesada en la medicina canábica pero esto es solo puro para eso entonces pues a grandes rasgos ¿no? aquí me está estorbando la pantalla pero bueno aquí se explica de una manera más general cómo es que obtenemos el geranil difosfato que es a partir de la formación del fernesil y arriba del bueno es que no alcanzo a ver aquí tengo mi cara enfrente pero a partir del fernesil entonces se dan el isopentil y el dimetilalil para dar origen al geranil difosfato que va a dar a su vez origen a los cannabinoides pero todo esto está relacionado o sea la formación química vaya a no meterme en rollo de esto la formación química de los cannabinoides y de los terpenos para decirlo de una forma muy sencilla está íntimamente relacionada y todo el tiempo se está formando entonces no son moléculas iguales ¿no? que quede bien claro eso las estructuras químicas son diferentes ¿no? una lo hace ser específicamente cannabinoide y la otra lo hace ser específicamente un terpeno ¿no? entonces esta imagen muestra el consumo y el gasto de ATPs no me voy a meter mucho a la termodinámica pero es importante que vean que por ejemplo el pirovato y el afectivo enzima es la glucólisis entonces todos estos compuestos que se generan en la glucólisis en el metabolismo de la glucólisis todos estos compuestos van a viajar a través de los compuestos de la planta para llegar a las hojas y formar los metabolitos secundarios para no hacerla larga ¿ok? entonces de todas formas si alguien en particular necesita alguna asesoría sobre cómo se utilizan los compuestos químicos en la medicina o cómo se pueden aislar o qué se necesita hacer con mucho gusto se pueden acercar a nosotros y podemos explicarles los procesos que necesiten esto va a depender de la necesidad de cada persona yo pongo estas diapositivas con la finalidad de que ustedes se den cuenta de cómo es la química de la planta porque en la actualidad se comercializan muchos compuestos químicos pero no tenemos ni idea de cómo se forman ni para qué son ni en la evidencia científica que existe para el uso terapéutico de los compuestos entonces es muy importante que ustedes tengan entre ustedes mientras ustedes tengan una visión más amplia de las cosas van a tener más visión para proyectar su pues su emprendimiento y bueno cómo es que se detectan todos estos compuestos esto es lo mismo solo es el recocido cómo es que se analizan todos estos compuestos pues hay metodologías específicas estas metodologías es la puede ser la cromatografía o puede ser la espectrometría de masas en general en la actualidad se utiliza mucho más no por esto las otras metodologías no son importantes la espectrometría de masas porque nos permite detectar una mayor cantidad de compuestos que la cromatografía líquida la cromatografía líquida tiene digamos que la desventaja de que se tiene que utilizar compuestos polares ¿no? entonces tiene como ese límite cuando es en gases se pueden obtener una mayor cantidad de compuestos y los espectrómetros de masa están generalmente unidos a una base de datos en donde hay muchas estructuras químicas y bueno nos permite determinarlas cabe destacar que las metodologías se utilizan dependiendo de los compuestos que queramos analizar pero es importante utilizar estas metodologías porque gracias a estos equipos analíticos podemos determinar qué cantidad hay de qué compuestos dentro de nuestras plantas homero tú que estás sí homero verdad es que aquí me aparece tu nombre que estás creciendo flores pues va a ser importante si tú quieres formalizar esto no estoy seguro pero siempre los growers o las personas que están cultivando si sabes el strain pues qué bueno ya más o menos sabes qué contiene porque además si lo pones en un ambiente diferente puede cambiar la cantidad de compuestos químicos pero si no tienes un strain y no lo conoces pues lo que necesitas hacer es un análisis de fitocannabinoides para empezar de terpenos y de flavonoides entonces hay diferentes metodologías lo que hay más a la mano en la actualidad por la regulación es la cromatografía de capa fina en la cromatografía el concepto es separar las moléculas según su polaridad entonces hay diferentes solventes y diferentes placas que nos permiten separar las moléculas y conocer su origen entonces lo más sencillo que hay ahora y ni tan sencillo son muy pocas personas los que enseñan este método y se lo enseñan todavía no hemos conocido a alguien que lo haga de una forma impecable porque generalmente los kits que utilizan muchas veces confiamos en el científico pero más allá para la industria se necesitan las validaciones de lo que utilizan por ejemplo si tu kit llega de cromatografía llega a estar no está calibrado entonces tu análisis no es correcto entonces necesitamos utilizar pues kits que estén certificados y que sabes que el resultado que tú vas a obtener pues va a ser correcto porque proviene de laboratorios que certifican sus pues en este caso el kit las placas los reactivos que utilizas para hacer la detección pues sabes que están calibrados y que el resultado que tú tengas va a ser el necesario ¿Y eso se puede conseguir acá en México? Sí nosotros podemos hacerte análisis y también podemos proporcionarte la información que tú necesitas si lo quieres hacer también te podemos enseñar no hay ningún problema ok la idea de todo esto es que pues nosotros el hacer esto nos gusta mucho y compartir lo que sabemos pues creo que es la base de que esto funcione entonces pero creemos sin embargo creemos que el TLC no es una cuantificación exacta te da el porcentaje te dice tiene 10% de este cannabinoide y todo esto no te da el contenido de terpenos actualmente solamente hay una persona que está trabajando para la para la detección de pesticidas pero creemos también que si esto en México se va a hacer de una forma grande pues un TLC no va a ser suficiente para certificarte frente a la COFEPRIS vas a tener que hacer un análisis en donde te diga no solo el porcentaje sino la concentración de los compuestos entonces ¿cómo se obtiene? bueno en esta imagen se ejemplifica el uso de la espectrometría de masas y pues lo que te hace es que esto se utiliza luz UV para detectar los compuestos y te da picos a cierto tiempo que te indican el origen de la molécula y la concentración en picomoles o en miligramos por bueno te da una concentración específica y ya sea que si tú quieres poner una crema si quieres poner un extracto si quieres poner una hoja si quieres poner una flor lo que tú quieras un fármaco el equipo te detecta si contiene la molécula que se está reportando por ejemplo para el aspecto médico si tú das unas gomitas supongamos para dormir de 25 miligramos para que se te apruebe que es médico suponemos que se tiene que pedir que primero que tenga la concentración de compuesto que tú estás especificando en tu producto y además que no tenga metales pesados y que todas esas especificaciones le van a dar la validez a tu producto para la aplicación y si tienes por ejemplo también si estás muy interesado en la onda recreacional pues bueno va a ser súper buena idea que tú metas en un frasquito tu florecita así súper bien cultivada en el momento adecuado con buen olor con buen sabor y que además contenga la cantidad de compuestos que contiene esa genética entonces pues ya estás como induciendo el consumo consciente de la planta ¿por qué? pues porque si tú sabes qué cantidad de CBN tiene entonces tú ya sabes para qué momento usarla si tiene mucho THC o si tiene ciertos terpenos entonces tú ya sabes en qué momento del día lo puedes consumir pero bueno eso es como algo de lo que nosotros hemos estado trabajando también en el laboratorio de la UNAM y bueno a qué lleva esto ¿no? entonces si nosotros podemos saber el químico de las plantas entonces dilucidamos el problema que al comienzo nos estaba platicando Diego de cómo identificar sativa índica y todo esto pues para los químicos o para la detección química pues no existe sativa no existe índica no existe solamente existen tres fenotipos el fenotipo uno que es un fenotipo que contiene altas cantidades de THC y bajas cantidades de THC cuando nosotros hablamos de fenotipo estamos hablando de morfología de cómo es que se ve ¿no? por ejemplo mi fenotipo es ser yo ¿no? o sea tengo estas características que me hacen ser yo entonces para los strange también tienen fenotipos ¿no? es la forma en la que se ven pero aquí lo hacen químicamente aquí no 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 se refieren al físico sino al químico ¿no? pero aún así se utiliza la palabra fenotipo para diferenciar el fenotipo también es un concepto que se utiliza para referirse a la expresión de los genes ¿no? entonces son conceptos que vamos siguiendo poco a poco entonces está el uno altas concentraciones de THC y bajas concentraciones de cannabidiol está el fenotipo 2 que es un tipo intermedio en donde el CBD es más predominante y presenta no tan bajas concentraciones de THC y el fenotipo 3 que es el cáñamo ¿no? alta concentración de CBD alta concentración de CBG este y bueno todo esto ya lo veníamos manejando desde el principio puede estar determinado por los factores ambientales pero si ya hacemos un análisis más meticuloso de la genética y del quimiotipo nos damos cuenta que esta selección artificial que ha venido sucediendo durante el tiempo que el hombre ha interactuado con la planta ya está existiendo una divergencia genética que las está separando porque si depende mucho la carga genética que tenga la semilla para que exista la predominancia de CBD o de THC entonces hay muchas formas de abordar este problema desde la parte genética o desde la parte química pero es importante que tengamos conocimiento de lo que hay hasta el momento y que no nos vayamos con conceptos no tan adecuados ¿no? y entonces se ve que por la forma química se han hecho diferentes estudios en el 2005 y en el 2015 en donde se han reportado dependiendo del quimiotipo clases de plantas que son predominantes en THC en su forma psicoactiva en su delta 8 de tipo CBG de CBN de CBT entonces cada vez se ve que hay una variación en el contenido de plantas con el contenido de esos compuestos de cannabinoide y esto es fácil y bueno pues seguimos aquí sigue Diego unas cosas interesantes sí bueno ya como se hizo toda esta revisión como se venía viendo el bloque este bloque nada más era de taxonomía y nomenclatura que quería decir que al final esta parte de la nomenclatura nos va a ayudar para los procesos de etiquetado para dar la mejor información a todos los usuarios de manera recreativa medicinal para la investigación con todo lo que nos explicó Ismael nosotros estamos generando una nomenclatura que nos dé en específico la respuesta a lo que buscamos entonces ahí la pregunta clave que nos hicimos en esta investigación es ¿qué queremos? o sea ¿qué buscamos en la planta? ¿no? como usuarios como consumidores este a lo mejor el usuario busca un efecto psicoactivo a lo mejor otro busca un efecto farmacológico quisiera aminorar el dolor quisiera a lo mejor reducir la presión quisiera mejor cierta parte de su calidad de vida entonces nosotros estamos tratando de generar una nomenclatura con todo lo que ya explicamos para que dé respuesta a qué es la planta qué tiene la planta y cómo nos puede ayudar entonces hemos generado esta estos nombres a partir como lo dijo Ismael de diferentes niveles la parte genética la parte química y la parte morfológica tenemos entonces que hemos generado nombres como cannabis activa de alto contenido de THC con un compuesto aromático alfapinen o betacarofilén esa nomenclatura nos está llevando a procesos más específicos en el sentido de que el usuario ya va a saber qué es lo que tiene su planta en esta nomenclatura nos olvidamos de que si es cannabis activa de que si es un híbrido de que esto lo otro y nos salimos de toda la jerga comercial y de toda la jerga realmente empresarial o popular y nosotros nos concentramos en lo que es la base científica entonces generamos nombres como los que les comentaba cannabis activa con alto contenido de CBD cannabis activa con alto contenido de THC cannabis activa con contenidos intermedios y actualmente el mercado está respondiendo a las necesidades de los usuarios y muchos a la farmacología a lo que se necesita como para mejorar la calidad de vida o como en un aspecto terapéutico entonces han salido quimiotipos como alto contenido de THCV o alto contenido de CBN como para la gente que quisiera usarlo como sopnífero entonces eso más la parte aromática que nos explicó Ismael de de los terpenos como con una parte con un contenido aromático de alfa pinen con un contenido aromático beta carofilen ya nos está dando la otra como el apellido de la planta o sea primero nos dio el nombre el nombre es cannabis activa alto contenido de HC nos da el apellido que es con un componente aromático alfa pinen por eso huele a pino o beta carofilen huele un poco más especiado como así este limonén huele un poco más cítrico mirsen mango entonces así empezamos nosotros a generar nomenclaturas que ya los diferentes usuarios pueden tener entendimiento de qué es lo que buscan esta es una tabla de las expresiones genéticas no se alcanza a ver un poco bien los nombres pero arriba tenemos nombres comerciales como OG como amnesia nombres así que les pone el mercado y abajo nada más lo único que estamos viendo es la expresión del metabolito entonces nos dimos o sea lo que nos está dando esta tabla es que realmente a nivel genético solo como dijo Ismael solo se están presentando ya dos grupos que es producto de la domesticación del hombre las de alto contenido con CBD y las de bajo contenido con THC esto en la clase de genética lo vamos a ir viendo ya en su particularidad pero para que ahí rompamos el mito que es una genética OG o que es una genética Golden Acapulco o una genética híbrida vemos que lo rompemos que solamente actualmente existen dos grupos los que están dando unos altos contenidos de THC y unos bajos contenidos de CBD y actualmente el mercado ya está haciendo que generemos plantas con altos contenidos de otros metabolitos como Homero nos comentó su duda ya los cultivadores están generando plantas pues con altos contenidos de otros cannabinoides como CBN o THCV esto esto es este por un lado tenemos como un un resultado o sea como una entrega de un resultado que está más guiado por la parte organoléptica o por la parte de los sentidos este de todas maneras tenemos igual este el apoyo de los de la parte analítica de un laboratorio donde nos está detectando el porcentaje de cannabinoides de terpenoides el porcentaje de humedad y nos está dando una serie de datos como el nombre el test esto yo les quiero enseñar porque es la parte importante en que ustedes tienen que leer los análisis actualmente toda la gente está muy metida en que quieren que les enseñen sus análisis para saber qué es y qué no es por toda la parte que estamos comentando pero cuando uno le hace entrega de los análisis luego la gente no lo sabe leer entonces es muy importante que ahorita vayamos viendo parte por parte y ya nos pasamos media hora este la pregunta es este ya nos pasamos un poco del tiempo quieren que continuemos nos quedan como era la última diapositiva este podemos retomar esto el jueves más como parte porque ya es un poco tarde no sé si si no tienen problema podemos continuar con la diapositiva o si no seguimos la si es una diapositiva puedes darle pero pues también depende de los demás como guste ¿cómo es Rafa? y adelante bueno entonces también aquí abajo tenemos la gráfica del contenido de cannabinoides esta planta está presentando CBD en su forma ácida es el principal metabolito entonces respecto a la nomenclatura esta planta tendría que ser una cannabis activa con alto contenido de CBD y luego abajo tenemos lo que es el aroma y sabor aquí esta parte de la parte de los sentidos si a alguien le interesa ser como catador de flores como un tipo sommelier porque estos nuevos trabajos van a van a surgir o sea no son trabajos así que nos vayamos a inventar son trabajos que el mercado y la industria los van a necesitar entonces que una persona ya tenga conocimiento de cómo se hace esta lectura pues ya implica casi casi un trabajo en la industria entonces esta tenemos la parte aromática y del sabor tenemos aquí una forma que cerramos como una cata en donde se está diciendo si es más herbal más floral más afrutado más cítrico más especioso y todo eso nosotros lo podemos justificar con esta parte que está abajo que es el perfil terpénico el perfil terpénico como comentó Ismael es la parte que le está dando el olor y el sabor a nuestra flor entonces aquí tenemos que el betacarofilén este es el que más se presenta en esta planta entonces nosotros pues vamos a tener cierto sabor que aquí se va reflejado en esta gráfica ¿no? como más dulce el betacarofilén pues es especioso porque el betacarofilén se llega también a encontrar en las especies si les paso bien el dato en qué especies en concreto para no errar por eso llega a tener esos tonos y del otro lado tenemos un perfil que ya les había mostrado Ismael de los diferentes metabolitos que nos va a ayudar a generar esta nomenclatura entonces con toda esta información que estamos pues sí recogiendo de la planta pero ya a nivel a otro nivel ya más analítico ya con base científica nos está permitiendo dar claridad de cómo nombrar a la planta y ya no irnos guiando por esa vieja escuela o esos mitos de seguir nombrando no pues es síndica porque me dio para abajo o esa tía porque me me dio para arriba o cosas así que ya realmente van a perder sentido cuando llegue la regularización y cuando empecemos a trabajar de forma correcta porque todo este todo este marco regulatorio tiene que ir con base en toda la investigación científica entonces como pues para cerrar esta primera parte me gustaría decirles que la nomenclatura y la forma de llamar a la planta ya va a ser respecto a todos estos resultados que nos estén arrojando y todo y justificado con toda esta parte sensorial que nosotros tenemos al degustar nuestras flores no sé si alguien tenga una pregunta podemos dar tiempo para resolver preguntas o si tienen otra pregunta en la semana pues ya saben tenemos la plataforma digital para que nos vayamos mensajeando y resolviendo dudas en momentos muy cortos entonces este tipo de perfiles ustedes lo están creando o nosotros trabajamos como lo dijo Ismael una metodología de bajo costo por ahorita porque las metodologías muy caras o sea si tú tienes un permiso o un amparo nosotros podemos meter tu muestra a un laboratorio nacional con el amparo y con el protocolo jurídico que se necesita pero tú ya estás amparado mucha gente no no está amparada pero pues ya está el consumo ya está el proceso entonces lo que nosotros hicimos es generar una metodología de bajo costo que te permita identificar el porcentaje de cannabinoides que también te permita saber qué tan inocua está tu planta o sea generamos también una metodología de microbiología para saber si hay hongos si hay bacterias si hay levaduras que puedan generar algún daño a la salud algunos son algunos hongos generan toxinas las llamadas micotoxinas aflatoxina etcétera que son perjudiciales para nuestra salud pueden tener daño hepático neuronal etcétera entonces todos estos controles nosotros lo que hicimos es generar un ejercicio de bajo costo para que la gente tuviera ya acceso y pudiéramos generar un ejercicio de reducción de daños y de consumo consciente del cannabis ok bien gracias y pues nada pues muchas gracias Rafa tienes una pregunta ah perdón Rafa si si tengo una pregunta oye entonces me recomiendas sacar mi sacar el permiso o el amparo para así hacer el ubicarme en el kit correspondiente es que la verdad me interesa ponte el que es que tienes lámpara todo eso ah mira este pues obviamente pues si es preferible tú estar amparado o sea creo que aquí este tema del amparo pues creo que te podría dar una mejor asesoría sus abogados yo si te recomiendo pues claro que tengas el amparo y en el proceso en que te estés amparando pues ya te estés en el curso llevando la metodología ¿no? para que en el lapso en que ya salga tu amparo pues ya tu tu cultivo ya ya esté en forma entonces este creo que como están saliendo los amparos no está especificando el el cannabinoide que tú quieres cultivar o sea puedes cultivar el cannabinoide que te guste no está especificando tampoco si si lo vas a cultivar en interior en exterior no tampoco este está especificando eso solo está diciendo que tú puedes cosechar transportar poseer entonces este bajo esos términos pues tú puedes este implementar el plan de trabajo que a ti te guste con la metodología que a ti te guste o sea posiblemente si quizá hay que ver cómo sale todo esto de la regulación si tú quieres ya producir y todo se necesitará hacer otros trámites pero es importante que puedas viendo a qué te quieres enfocar cómo está el mercado o sea qué es lo que en este momento está como siendo rentable en qué área o sea todo ese análisis también es importante que lo tomes en cuenta si quieres podemos platicar escríbenos con confianza tus dudas y pues nosotros estamos comprometidos con este curso de hasta donde nosotros podamos y sepamos abordar los temas y aclarar las dudas vale gracias pues bueno creo que entonces sería todo Oscar muchas gracias por el tiempo disculpen que nos hayamos demorado un poco trataremos de ajustarnos las siguientes ocasiones al horario específico pero qué bueno también que los que estuvieron nos esperaron hasta el final y fue un placer para nosotros presentarnos como el inicio de este taller y bueno pues muchas gracias a todos estamos muy contentos de poder compartir con ustedes gracias gracias gracias